Buenas gente de YouTube, seguimos grabando Ano 1800. A ver qué hostias hago hoy. Que conste que hoy estamos jugando al principio del directo, estoy en Twitch, ¿vale? Al principio del directo estamos jugando Ano 1800 porque Chisoo ha dado un montón de suscripciones y ha elegido el juego. Esto es un poder terrible y una gran oportunidad para que elijáis juego cuando sucedan estas cosas. ¿Vale? Venga, nos vamos, nos vamos. Yo aquí me ponía abajo o arriba. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Es como me voy cambiando. Nunca me acuerdo. Buenas siete, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Ay, ehm... Venga. Hasta luego, Jucamoga, que vaya bien. Le doy, ¿vale? Dale 50 super y juega los sim. Creo que haría falta más. Vale. A ver, voy a ponerlo despacito porque tengo que ahora que... ¡No! El wasp no. Dios, odio el wasp. Una cosa. O sea, puedo desbindear... O sea, a ver. Opciones. Controles. ¿Puedo desbindear el wasp? Mira. Mover cámara adelante. W. La W está sin nada. ¿Quiero sustituirla? Confirmar. Mover cámara atrás. La S. Es que ya estoy hasta los huevos. La A y la D me quedan. ¿Dónde está la A y la D? La D está aquí. Alterar el modo de munición. A la D... No, perdón. Yo estoy escribiendo ya. Mover cámara derecha. Aquí la D. Y la izquierda. Aquí. Listo. Y se quedan vacíos. Genial. Ea. ¡Uy, qué bien el wasp! ¡Qué bien el wasp! ¡Va ahora esto! Lo tenía que haber hecho desde el principio. Seguramente mucha gente se lo ocurrió y no me lo dijisteis para verme frustrar ahí un rato. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vale. A ver. Estamos en el mapa número 2. Aquí estábamos ya poniendo barcos e historias. Habíamos bajado los gastos varios. Aquí estábamos construyendo movidas, ¿verdad? Vale. Voy a coger estos barcos. Voy a traerlos para acá. Voy a traerlos para acá. Para que estén junticos, por si acaso hay algún barco pirata o lo que sea. ¿Aquí qué estábamos haciendo? Vale. Aquí me dice que no tengo... ¿No le llega madera? A progreso de la plantación. Porque esto acaba de empezar, ¿vale? Esto hay que esperar un ratito a que se pongan las pilas, ¿vale? ¿Aquí hay 122 de madera? No. Falta madera. Falta tablones. Pero bueno. Vamos a esperar un poquito. Hay 50 de esto. Lo cual podría hacer para construir mejor esta carretera. Bueno, ahora vamos a ver, ¿vale? Lo que quiero es construir aquí un par de cañones. Creo recordar. Y con eso y un bizcocho lo tenemos hecho. Vale. En esta isla, ¿cómo vamos? En esta isla tenemos aquí la defensa. Aquí no tenemos cañones. Aquí no tenemos cañones. También nos faltan cositas aquí, ¿vale? Aquí es lo que estamos haciendo. Aquí nada. Aquí tenemos oro. Que el oro supongo... Depósito de oro. Supongo que aquí se puede coger el depósito de oro. Estupendo, ¿no? ¿Cómo son los depósitos de oro? Enséñamelos. Esto es un depósito de oro. Vale. Pero para coger oro lo mismo tengo que llorar sangre, ¿no? ¿O no? No lo sé. En este pueblo, para saber en este pueblo cómo van... La felicidad regulera en este pueblo. ¿Por qué? Almación lleno. Vale. Mercado. Aquí me falta... No tienen ron. Vale. Necesito caña de azúcar. Y aquí que la caña no se puede sembrar. ¡Eh! ¡Eh! Cómo lo sabía, ¿eh? La caña aquí, ¿eh? Si hay sitios donde la caña me voy a quedar... Si tengo que hacer plantaciones de caña... Vale. Vale. O sea, plantaciones de caña. Directamente lo que tengo que hacer es ron. Y ya está, ¿no? Tengo que hacer el ron. Vale. Este... Este... Mételo aquí. El oro. Vale. Este barco... Lo iba a llevar aquí para vender, creo. Este lo iba a vender también. Lo vendo. Eso es. Listo, vendido. Que no sé a dónde se lo lleva, por cierto, cuando lo vendo. Y aquí tengo otro barco más. ¿Qué hago con este barco? Aquí tengo... Tres barcos. No sé si tiene un cuarto barco. Lo mismo, se construye cañones en todos lados más que es suficiente. No sé si traerlo para acá. Aquí ya la he echado a ella, ¿no? Ya no tiene más, ¿no? La fortuna se dedica a la piratería para sobrevivir. No dejes que tus barcos caigan en sus manos. Así puede que hacerte disponer de armas y comerse contigo. Ah, esto es el sitio pirata, ¿no? Hostia, te tiene... Yo en la fortuna. Te tiene ahí un buen cañonaco, ¿eh? Tiene un buen cañonaco. En esta isla sí que se siembra de todo, ¿no? Sí, en esta isla se siembra de todo. Ahí me dicen almazones llenos. No, aquí lo que te dice es que no tiene sitio donde llegar al camino. Aquí... ¿Esto sí que me dice que está lleno? Felicidades de plátanos. No hay plátanos. Aquí los plátanos, ¿qué tal? Ah, bueno, claro. Si no llena esto, pues no llegan plátanos. Evidentemente, poco a poco. Vale, esto hecho. ¿Esto qué tal? Esto no le llega madera todavía. Pero va poco a poco, ¿no? Voy a poner velocidad normal. Tarda un huevo, pero es lo que hay. 100 sub y ¿qué vale? 17, no. Me voy al gimnasio, gente. Luego... Luego vuelvo para el podcast. Venga, Jotario, que vaya... Todo bien, un abrazote. A ver. En este mapa yo creo que más o menos lo tengo visto todo para sentencia. Con la música como se está volviendo intensa, ¿no? Lo que estoy pensando es que en esta isla pequeña no estoy haciendo nada. No sé si quiero hacer algo siquiera. Qué guay la música, ¿no? Muy pelotas del Caribe. En una isla tan pequeña no sé si se puede hacer algo, tío. A ver, lo más cerca que me voy a poner de aquí, ¿qué es? A ver. No puedo hacer nada por aquí. No puedo entrar por aquí. ¿Por qué hago esto? Para ver cuánto tengo de margen para meterme ahí dentro, ¿sabes? Entonces me gustaría saber. Por ejemplo. ¿Puedo hacer plátano frito? ¿Aquí puedo hacer plátano? Sí. Aquí se puede hacer bananas. Claro, pero aquí es que realmente... Uf. Las casas que yo necesitaría aquí serían de nivel 1. Para poder sacar petróleo y tal. Pero si no puedo tener ni siquiera casas, tío. ¿Cómo carajo lo hago? Aquí debería traer de todo. Buah. Complicado esto, la madre que parió. Vale, en esta isla... Esta está bien defendida. ¿Cómo están aquí de felicidad? Vamos a ver. Aquí le falta ron. Le falta ron aquí. Y las de nivel 2. Tiene de todo. Ya le falta café. Le falta café. Y le falta ron. ¿Aquí se siembra ron? No, aquí no hay ron. Aquí no hay ron que valga. Porque no hay caña. El ron tiene que venir... El ron tiene que venir para acá. Vamos a ver las rutas comerciales. El ron es este. Vale. Coge ron en la isla. Y esto es Jane Fontaine en la isla esta, ¿vale? Me gustaría poder cambiar el nombre yo, tío. Para llamarle plátano, ron, lo que sea, ¿sabes? La cámara está mal puesta, ¿sí? La cámara la subo a la derecha, arriba a la derecha. Ahí. Listo. A ver, me gustaría... ¿Esto qué es? Eliminar el cargamento, esperar la descarga... Esperar bienes, no. En la isla coge y carga 50. En Jane Fontaine... Bueno, y... Carga dos veces de esto. Ah, y esto se lo lleva al Nuevo Mundo. Este no tiene más. Vale, pues entonces no. Entonces aquí tengo que hacer marrón. Tengo que hacer marrón. Tengo que hacer marrón porque necesito más barcos. Claro, tengo que hacer... En esta isla... Tengo que hacer marrón. Todavía más. ¿Y dónde carajo lo meto? A ver cómo está la cosa de ron aquí. Estoy a tope de ron, ¿eh? Hostia, pues miren, estoy produciendo bastante ron. La pregunta es... ¿Podría hacer un barquito pequeñito? No, porque necesito... Velas. Ah, las velas las estaba haciendo aquí. ¿Era aquí donde hacía las velas yo? Era aquí donde estaba haciendo velas, ¿verdad? Velas, 52, sí. Vale, pues podría poner... Coger un barquito pequeño... Bueno, un barquito pequeño. Voy a coger uno grande, ya tomo por culo. Porque total, para venir aquí y hacer esa mierda... Lo que pasa es que un barco de esto tan mastodóntico, pues bueno. Es más, no. Quédate... Bueno. No, sí, venga. Va, que lo haga. Eh, veo aquí un punto blanco. Ah, no. Eh... Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Oh, 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 oh. Se me está colando aquí... Se me está colando por aquí uno de esos. Disparadle, cojones. Ahí, 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 ahí. Dale, 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 cera. Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo. Zumbadle. Muertísimo. Pa' tu puta casa. ¿A dónde iba este? No tiene nada, ¿no? Sería un barco que estaba por aquí... Uy, 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 uy. Vale, no me puedo ver de aquí, eh. Ojo que... A ver. Me voy a poner aquí en este estrecho, yo creo, eh. Me voy a poner aquí en este estrecho con estos dos barcos porque... Ojo, eh. Vale, se está yendo para allá. Las refinerías producen petróleo. Te quieres callar. ¿Ha comenzado el festival? Vale, que sí. Ok, estoy ganando mucha pasta. Me gusta. Tu oportunidad para ver... Y se me ofrece una misión de destrucción. Eh, no quiero. Déjame. Vale, este es uno de los barcos de estos tochos. Y estos dos también. Vale, tú aquí... Y tú un poquito más para acá. Vale, por aquí repartidos. Eso es. Vale. ¿Tenemos ya? Vale. Ya tenemos almacén. Perfecto. Genial. Una vez hecho el almacén, hace falta los tablones para hacer el muelle. O sea, hacer los de estos, ¿vale? Esto cuestan 20 madres cada uno, ¿vale? Vamos a esperar a ahorrar un poquillo y lo hacemos. Esta hilaje un poquito más grande. Vale, y esta isla es gigantesquísima. Aquí debería coger de todo. De momento, el plátano frito va que flipas. ¿Esto qué es? Madera. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En serio? ¿Me están atacando un barco pirata? Sí, vamos a ver. Tengo aquí uno de los barcos grandes que está llegando ya aquí. Venga. Vas a venir a por este, básicamente. A ver lo rápido que se hace la vuelta. Ay, Dios. Qué pesadilla. A ver el barco grande. Ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira. Vamos a dar la vuelta al cabrón. No, 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 no. Está dando la vuelta, tío. Está dando la vuelta. Paso de tu cara. Vente para acá, anda. Vamos a dar la vuelta al cabrón. A ver, no tienen fuerza como para cogerme antes de llegar a un puerto, así que... A ver qué haces, ¿sabes? De hecho, podríamos eliminar a los piratas por el camino, pero bueno. De hecho, ¿ese qué pirata es? La Fontaine. Vamos a ver si quiero una tregua. ¿Esta cómo estamos? ¡Oh, que estamos ahí, ahí ya, eh! Estamos ahí, ahí, eh. Pon cañones en el área que te faltan. ¡Que ya voy, Julián! ¡Que ya voy! Llevo tres capítulos y te hace eso y me dice... ¡Pero pon los cañones! ¡Ay, Dios mío! ¡Julián! A ver, esta no quiere nada. Imposible e imposible. Este... Posible y posible. Tratado de paz. Alto al fuego. Dice que le pague 6.000. Vale, venga, va. Tengo muchísimo dinero. Y tratado de paz. Que le pague 7.000. Vale. Ya está. Acuerdo comercial, imposible. Este menos 8, porque dice que no le gusta... Que trato con piratas. Este imposible, imposible, imposible. Solidar de acuerdo comercial, imposible también. Y este tengo buen rollo por aquí. Alianza, ¿no? Solidar pacto de una agresión. Este está asegurado por 5 horas. Claro, a tope. Y esta... Es que esta no quiere saber nada de nada, eh. A ver si un piropillo o algo. ¿Alagar? Eh, qué bien. Qué buen rollo. Venga, hazte, calla. Vale. Más o menos lo tengo controlado. Vale. Ahora que he llegado con este aquí, lo que quiero es meter a este. Madre mía, la música. Ahora lo que quiero es... Llevar... Velas. Vale, porque a esta gente lo que le faltan son velas, ¿no? Y ron también me falta, vale. A ver. Rutas comerciales. Yo quiero que vengas aquí. Cargues... Velas. Cargues velas. Luego vienes aquí. Descarga las velas. Cargas ron. ¿Cuánto de ron? Poco. Carga poco. No está el ron, carajo. Aquí. Pero, ¿le puedo poner que cargue menos de 50? Eh, hay algún... No, no. Eh... Eh... Alianza. No. No quiero alianza contigo, hijo de la gran puta. Cargas aquí. Y... Descargas aquí. ¿Lo tenemos? Yo creo que lo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que 50... Esperar a descargar. Esperar bienes. No se puede poner que vaya 10 en 10. A shift clearedo para... Shift. Uy, uy, uy. ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Para cambiar la cantidad. No, no, no. No, no. No sé qué he hecho ahí. No sé qué he hecho ahí. Si puedes, pulsar bien. ¿Ah, sí? ¿Puedo? Ah, vale, vale. Gracias, gracias, chicos. Eh... Voy a poner, por ejemplo, de 15 en 15. Que ya me parece bastante bien, ¿no? No, porque no quiero... O sea, no hace falta... Vale. Ahora tengo que ir a aceptar. Y ya está, ¿no? Y ahora se va a poner a... Sí, vale. Ahí está. Tenemos un barco tocho haciendo esa ruta que mola. Y esto es un barco de petróleo ya, ¿no? Es un barco petrolero. Que esta tía ya tiene ferrocarril. ¿Qué hija puta? El ferrocarril va... Hasta aquí. A ver cómo funciona el ferrocarril. Viene aquí, descarga el ferrocarril. Ah, amigo. Vale. Pues yo quiero hacer eso también. Voy a hacer lo de ferrocarril, chicos. Voy a hacer ferrocarril, ¿eh? Voy a hacer ferrocarril. Es para el petróleo, lo sé, lo sé, lo sé. Veo muchas islas en tu carita. Eso hay que remediarlo, dice el cabrón. Buenas, Brelés. A ver. Vale, pues esto lo tengo ya. En este sitio más o menos lo tengo. Porque ahora van a traer aquí... Velas. Voy a poder hacer barquitos pequeños para que hagan esas mierdas. Y ya está. ¿Qué es lo que me faltaría aquí? ¿Qué es lo que me faltaría aquí? Vale, aquí tienen de todo. Plátanos fritos está la cosa regular, parece ser. ¿Por qué está la cosa regular de plátanos fritos? Las casas nivel 2, ¿qué tal? ¿Por qué plátanos fritos no le está gustando? ¿Podemos hacer más plátanos fritos? A ver, espérate. Un poquito más de plátanos fritos, ¿vale? Vete, necesito un caminito más por aquí. A ver, no sé dónde ponerlo, tío. Es que por aquí no se puede... Claro, es que esto... No hay ningún almacén por aquí a mano. El almacén está aquí, por tanto... Chungo. ¿Y si hacemos así? Ah, mira, por aquí sí se podría. A ver. Una platanera. No sé, es que no... Aquí se podría, pero no me cabe el plátano aquí. Mi plátano no cabe ahí, gente. A ver. Tendría que poner otro almacén aquí, quizás. Que me sale bastante más rentable. Voy a poner... Plátano aquí. A ver. Lo del licor, lo puedo poner al lado. Eh... Voy a poner almacén ahí. Espérate a ver si quiere abrirse esto. ¡Ábrete, por favor! Licorería. Ah, no. Es verdad que esto es de pescado. Se me ha olvidado, tíos. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No me se me olvida, tío. Me creo que es una refinería de estas y resulta que luego nada. Eh... ¿Puedo ponerlo... Claro, no se puede poner por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Plátano frito. Ponemos... Aquí. Y... Vamos a poner... Ahí todo esto. A ver. Ahí todo esto. Ahí todo esto. ¿Me quedan cuántos? Guau. Ciento y pico. Todavía. 84 de 128. 106. No me cabe. No cabe, gente. Tengo que tirar camino. Tengo que tirar camino, loco. A ver. Tengo que poner más. No entiendo este sistema en el cual tengo que poner el máximo, si no, no funciona. Ahora, 128 de 128. Madre mía, qué barbaridad, chaval. Esto se llama aprovechar una isla al límite. Al límite. Plataneras en el acantilado se va a llamar esto, manche. Puedes poner un límite por lo bajo en la isla que te otorga el ron para que siempre tengas un mínimo en la isla y no te quedes sin ron. ¿Cómo? Puedes poner un límite por lo bajo en la isla que te otorga el ron. ¿Ah, sí? O sea, yo, la isla que me otorga el ron es esta. ¿Y cómo pongo un límite? O sea, ¿cómo se pone el límite? No sé cómo se pone el límite. Por lo tanto, las plataneras no hay ningún DLC para mejorar esto ni nada. Aoptar condiciones laborales de explotación, totalmente. No sé cómo es esto. Mejorar el comercio aumentará... Mejorar el puesto de comercial aumentará el almacenamiento de tu isla. Vale, pero necesito 1500 obreros para desbloquear eso, cabrón. Vale, tendría que hacer más casas. Aquí caen más casas. Aquí caen más casas. A ver. Casas. 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 Y casas. Ay, Dios. No cabe casa ahí. Ahí estamos. Todo el mundo con casas. Vale, que vayan subiendo el número de trabajadores. Vale. Perfecto. Este lleva ahí cositas. Genial. Vale, ha tenido que venir ya aquí. Ha tenido que venir ya aquí. Velas. Vale, ahora ya puedo construir. Goletas. Voy a construir goletas. Que es lo más... ¿No? Hueco de carga 2. Suficiente. Esto va rápido, ¿no? La goleta. Navegación 20. Navegación 20. Potencia naval 10. Corre lo mismo que una cañonera. Una fragata. Navegación 10. Clipper navegación 20. Navegación 20, tío. Influencia 0. Cuesta muy barato. 20 de madera. Y tal. O sea que... Mantenimiento... No tiene ni mantenimiento. No tiene ni mantenimiento, gente. Que esto sí que tiene mantenimiento. Coste de mantenimiento 100. Coste de mantenimiento 25. Coste de mantenimiento... Ah, bueno. Tiene 15 de mantenimiento. Bueno, ya ves tú. Hágame un par de ellas. Las plataneras las pueden mejorar en el DLC de tractores. ¿Y cómo se mejoran? Porque no sale aquí nada. No hay ningún icono aquí para mejorar nada. No sé, bueno. Ya veremos cómo. Clic en el puerto y en el producto. Así como puedes poner el límite de cuando quieres vender. Clic en el puerto y en el producto. Comprar y vender. Los bienes se venden cuando la mercancía está por encima del indicador y se compra cuando está por debajo. Establecer mercancía mínima. Ah, vale. Aquí abajo, ¿no? Esto es el tipo de... Cuando tienes una isla caribeña que necesita ron y la ves a transportar a esa isla a fijar un límite, vale. O sea, que digo yo, siempre dejar aquí, por ejemplo, 15 de ron, ¿no? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso está bien? ¿Así? Espérate que ahora me están atacando los hijos de puta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no me lleva? ¿Por qué no me lleva? Ah, que me están atacando aquí. Bueno, a ver. La fortuna será un pirata. Tío, vamos a ver. Deja de ponerme los consejitos de los cojones. Tiene mucho barquito. Está por aquí ella, ¿eh? Le voy a hacer una visita, ¿eh? Le voy a hacer una visita en breve. Vale, vamos a ver. Le puedo seguir comprando cosas, porque esta está ganando pasta. Está ganando pasta. 600 y pico mil. No le voy a comprar más, porque lo que quiero es que me la recompre en algún momento, ¿vale? Y después reventarle yo la isla. Usa Mutis. Y no sé cagar. A ver. Estoy pensando. Uf, qué pesada esta de los consejos, tío. ¿Desde cuándo me da tantos consejos? Nunca me da tantos consejos, tío. Está muy pesada. No voy a comprarle más, ¿vale? De momento no voy a comprarle más. A ver. Hay ruina en tu ciudad. ¿Dónde? ¿Y esto? Ah, porque no llega el camino. ¿Cómo que no llega el camino, cabrón? Eh, no lo puedo echar ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá. Eh... Ahí. Qué demónico. Venga, casa hecha de nuevo. Vale. ¿Y qué más alarma? Están atacando barcos. Cállate. Vale, aquí ya estoy. Estoy haciendo velas, estoy haciendo barcos, estoy haciendo historias, ¿vale? Aquí estamos. Bueno, espérate, aquí estamos, no. Iba a construir un par de cañones aquí para tener esto más o menos protegido. Tengo ya... Sí, ya tengo material para construir cañones, vale. ¿Han destruido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo han petado? ¿Cómo lo han petado? Una de tus rutas tiene un gran problema. ¿En serio, tío? Espérate un momentito, no me hagas el clipper, espérate. Aquí habrá un clipper a la venta, fijo. ¿Esto es un clipper, a que sí? Fragata, no. Clipper. O sea, no entiendo, ¿eh? No entiendo, ¿eh? Fragata tiene tres huecos y esa ruta comercial... No. ¡No! Esa ruta comercial, ¿cuántos huecos tenía? Un, dos, tres huecos. Vale. Pues en vez de un clipper, coge una fragata, que se pueda defender, ¿vale? Eso es. La fragata se llama... Argumento. Bueno, buena. Rutas. Esto. Eliminar ruta comercial, no. Añade un barco hasta ruta. Argumento. ¿Había un incendio, un edificio? Vale, listo. Aceptar. Listo. Y ya se va. Ok. Me parece que lo parió, tío. Eh... Buenas, Carlos. Buenas, José. Eh... Buen argumento para poner el nombre a un barco, sí. Eh... A ver. Que dice... Hay un incendio. ¿Dónde cojones hay un incendio, tío? Y aquí no tengo bomberos, claro. ¿Verdad? Póngelo aquí. Que llegue a más gente. Va a tardar un rato. Madre mía con los incendios de los cojones, tío. Esto no son los bomberos, ¿verdad? No. Estaría guay que la gente pudiera echar cubos de agua, pero bueno. Vale. Iba a construir cañones nuevos aquí. Cuando me han interrumpido. Vale. A ver. Cañones. ¿Esto qué es? Un tipo de perlas. Falta fertilidad. No se ha jodido. Vale. Uno, dos. Uno, dos. ¿Vale? Hasta ahí todos contentos, ¿no? Pues ahora cojo un barco grande. Lo traigo aquí. Y cojo el material. Y me lo llevo. Los cañones y tal que queden. Me lo llevo. Y voy a construir cañones que me faltan aquí. Aquí no tengo cañoneras ni nada. Atractivo 45. Pueblo curioso. Me gusta mucho. Ser curioso. Hay que ser curioso en la vida, gente. Vale. Aquí lo que no tengo es... Casitas ni nada, ¿verdad? Vamos a empezar a poner casitas por aquí. Esto le va a quitar... Eso es. A ver. Tres. Y tres. Eso es. Ceasefire has ended. Vale. Y ahora un mercado. Ponerlo aquí en medio. ¡Gírate, coño! No, espérate. ¿Dónde llegan las casas? Porque claro. Uno, dos, tres. Hasta ahí. Y el mercado... Ahí en medio. Vale. Y a esta gente, para la felicidad, necesitan una iglesia y ron y tal. Y el plátano frito, pero aquí hay plátano. Sí, aquí hay plátano frito. Por tanto, pesquemos por un lado. Vale, tú. Carga. ¿El qué? ¡Joder! Hostia puta. Este es gilipollas. Argumento se mete por aquí en medio, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, no entiendo por qué mis unidades se meten dentro del rango de los cañones, pero a cara perro, no un poquito, a cara perro. Y las de ellos bordean siempre perfecto, tío. Pueden modificar la ruta que pilla. ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? Boxeador. Vale, ¿cómo modifico la ruta de esta gente? ¿Puedo...? ¿Cómo? O sea, ¿qué va a pasar por delante de esto? ¿Cómo la modifico? O sea, ¿cómo...? Boxeador. Pero es que va a pasar por delante... O sea, no está siguiendo ninguna puta ruta. Está haciendo lo que le sale a los cojones, tío. Cambiar aspecto del barco. ¿Qué cojones cambiar aspecto del barco? Ruta comercial en marcha. Haz clic para el menú de rutas comerciales. Ir al barco. Voy a poner despacio para que nos dé tiempo a escribir, pero vamos. Evitando esa zona. Así lo hacían... ¿Pero cómo evito esa zona? ¿Qué cómo evito la zona? Que es gilipollas. Tendrá que salir por algún sitio. Y es que pasan por la orilla donde tiene el tío 18.000 millones de cañones. Y se meten en zonas donde está mi enemigo con 18.000 millones de cañones. Es que son gilipollas. No tiene ningún sentido. La detención artificial es muy lista cuando lo maneja el otro. Pero cuando yo le digo al barco, ve allí, el tío va de frente. Rutas comerciales. Crear nuevo grupo. Esto es para sustituir el barco. Y esto es esperar para bienes, eliminar cargamento o esperar para descargar. Pero nada. Filtrar mapa. Es que se viene para acá, tío. Es que se viene para acá. Que aquí está el enemigo. Que no pases por ahí, gilipollas. No entiendo. Tienes que arrastrar la línea en el mapa. ¿Qué línea? Si no puedo tocarla, no es interactiva. No. No. Ah. Este es el punto por donde tienen que salir. O sea, si le digo que salgan por allí, irá para allá. No sé. Es que es imbécil todo el rato, tío. ¿1, 2? ¿Qué es 1, 2? No sé qué es 1, 2. ¿Puedes, por favor, ponerte allí? Adiós. ¿Estás siguiendo? ¿Qué línea? ¿Pero por qué va? Está yendo, está yendo, está yendo directamente otra vez al área de mis enemigos, tío. Espérate, pausa. Pausa que me tienes contento, tío. No entiendo nada. Uno, dos, los trayectos. Buenas, Moisés. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Tienes que arrastrar la línea del mapa. Para empezar la línea, no se puede arrastrar. Se puede arrastrar. Mira, otra vez está aquí. ¿Pero por qué se mueve para atrás? ¿Se lo doy a aceptar? Va para allá. Vale, ahora señala para allá. Le doy a play. Dime que va a girar, por favor. Vale. ¡Vale! Está girando. Dios mío, tío. Esto no puede ser. O sea, no pueden ser tan imbéciles. Claro. Tienes que irte por allí a tomar por el puto culo ya. Es que no pueden ser tan tontísimos. A ver, voy a ver el resto de rutas, macho, porque me está dando miedo. Vale, esta está ahí. Ok. Quita. ¡No! Esta está ahí. Esta está aquí. Esta... No sé ni dónde está. Esta está en el otro mapa. Vale, están entre estas dos. Eh... Esta está ahí. Esta es la que entra y va. Y esta tampoco la veo, porque está ahí. Vale. ¡Qué tontísimo! ¡Qué tontísimo! Vale. Puede ser, no puede ser, tío. Está usando ahora cañoneras para ponerse aquí gallitos, ¿sabes? Está cagada. ¡Ay! Se paga los borrofactorios que pasan por la base de los biters en diagonal. Sí, sí, es que esto es la hostia. Madre mía, tú. A ver. ¿Qué hostias iba a hacer yo? Esto ya, a cagar. Yo estaba aquí. Yo estaba aquí, cogiendo las cosas y me había interrumpido de todo. De todo. Vale. Yo venía a coger... Esto. Cañones. Voy a coger todos los cañones. Porque las vigas me dan más o menos igual. Las puedo dejar aquí un rato. No pasa nada. No, porque no puedo coger más, ¿no? No puedo coger más. Vale. Y tú ahora te vienes para acá. Porque ya has construido los cañoncitos. Ya estamos bien más o menos protegidos. Si viniera alguien ya, pues bueno. Tiene que enfrentar ya una cosita más seria. Vamos a defender otra isla. Aquí hay bastante piratería, pero bueno. Más o menos aquí estamos bastante más a gusto, la verdad. Vale. Y ahora, eso es aquí. Y ahora vuelvo otra vez al número uno. Vale. Voy a ver aquí lo que me faltaba. Aquí tengo por un lado a los campesinos. Que los tengo increíbles. Tengo a los de nivel 2, que están también increíbles. Tengo a los de nivel 3 con el tejado rojo. Están dando tirones, ¿eh? Que no los tengo increíbles, porque falta ron. ¿Sabes? Falta ron. Lo único de los de nivel 3 ya piden ron. Que bueno. Ya la felicidad por ahí, no sé yo si tal. Tengo a los de nivel máximo. Que a esta gente sí que le falta de todo. Le falta, por ejemplo, café. El café ya aquí ni siquiera se puede conseguir. Creo que el café es nuevo mundo total, ¿no? O sea que... Chumbo. Importado del nuevo mundo, sí. Tengo que hacer café del nuevo mundo. Vale. Estoy pausado. No. ¿Está como autoguardando o qué es esto? ¿Por qué gira la rueda esta? ¿Está autoguardando o qué está haciendo? Hay una rueda arriba a la derecha que está girando. No sé por qué. Vale, iba a hacer yo lo del petróleo y el ferrocarril. La madre que los parió a todos, ¿verdad? Vale, pero el problema es que ahí tengo que ir a puerto. O sea, las manchas están aquí, pero tengo que ir a puerto. Y el ferrocarril... Usa... Esto usa... Trabajadores de nivel 2. 100 trabajadores de nivel 2 cada uno. Y tengo 170, imagínate. Ahora tengo 750 de mano de obra artesana que no necesito absolutamente para nada. 750 más de obra artesana que son los estos. Que no necesito para nada. Vamos a hacer un downgrade. Downgrade. Que están aquí consumiendo por consumir. ¿No? O subir de nivel todos estos. Estos están aquí a gusto, están bien. Le llegan las necesidades. El mercado llega aquí muy justo, ¿eh? Llegar llega, pero justo. Entonces, la idea no sé si es coger aquí mejor esto o no. Porque lo mismo puedo coger petróleo de otra isla. ¿Aquí hay petróleo? Aquí no hay petróleo. Aquí no hay petróleo. Aquí no hay petróleo. Aquí tampoco hay petróleo. Y aquí no hay petróleo. Solamente hay petróleo aquí. ¿No? No hay petróleo ninguno. Claro, solamente allí. Me dan como petróleo en la isla inicial como diciendo, ¿no? Como diciendo, venga, va. Para que vayas tirando, ¿no? Yo lo quiero intentar. Aunque sea solamente coger uno de petróleo. Lo quiero intentar. A ver lo que surge, ¿vale? Va a ser muchísimo dinero, entiendo. Ah, esto no es... ¿What? No entiendo. Produce bienes. ¿No se pone sobre? ¿No se pone sobre? Refinería de petróleo. Esto es una refinería, no una estación de bombeo. No es lo mismo, entiendo. ¿No? Es como los campos. Pones abarcando y después sacas los extractores. Ah, vale. Vale, pues aquí hay cuatro. No puedo abarcarlos todos. Solamente puedo abarcar tres. Vale, pues abarco tres. Uy, perdón, perdón. Le he dado la herra. Vale. La vía de tren sale hacia allá. Ahora vamos a sacar la vía de tren hacia allá. Ahora veremos por dónde he cortado. Vamos a tener que destruir todo el pueblo, ¿vale? Que lo sepáis. Vale. Y ahora... Una, dos y tres. Vale. Tres. All right. Vale. Esto es un almacén de petróleo. Necesito una zona de puerto libre. Y esto es puerto petrolero. Necesita una costa libre. Almacenamiento de petróleo. ¿Vale? Vamos a cogerlo por aquí, por el lado. ¿Cabría? Uy, que no cabe. Tengo que mover esto, ¿eh? A ver. Para no joder mucho. Para no joder mucho. Ahí. ¿Vale? Entonces... No, esto no es. Aquí. Hay que poner esto aquí. Voy a ponerlo lo más cercano aquí posible. ¿Me puedo poner muy cercano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me lo impide? No sé cómo lo impide, pero... No me deja. ¿Vale? Esto ha sido bastante caro, ¿eh? Además, limitado a uno por isla, ¿vale? Vale, pero... Ve lentito porque esto me está costando. Por un jodido motor eléctrico. Ahora le explicas tú que tiene que rehacer todo para tirar las vías de tren al puerto. A ver, entiendo que las vías del tren, cuando yo he dicho... Las vías del tren, ¿para dónde salen? Salen para acá. Y he dicho, tendré que rehacer medio pueblo. O tendré que cargarme media ciudad para ir para acá. Es porque yo ya sabía que iba a haber una vías de tren, ¿no? Ferrocarril. Claro. No veo... El problema. ¿Pueden pasar por encima? Pueden pasar por encima. Sí, pueden pasar por encima. Bueno. ¿Y esto cómo gira? Esto gira en S. Estupendo. Vale. Ahora esto tiene... Quiero que tire por aquí. Para que tire por aquí... Ahora tengo que ir moviéndose de aquí. Vale. A ver. Lo que voy a tener que hacer es... Ir tirando ya... La nueva zona del pueblo. Vamos a hacer el pueblo aquí. Uno, dos, tres. Eh, 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 eh. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Más o menos. Ahora. ¿Podemos mover varios a la vez? No. Ahí. 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 Vale. Vale, estos son de nivel 3 ya No, estos son de nivel 2 Voy avanzando porque no me aclaro A ver Esto, esto da un poco igual así O, no sé, bueno Yo entiendo que esto da un poco igual así No sé hasta qué punto A ver A ver, ahí Esto no lo peta Vale Le ha costado un poquillo pero lo tiene ¿Cuántas son WPO? Hay ayuda para abajo A ver Gracias Ah, por aquí no puedo pasar Vale, aquí hay una casa que tengo que petar Pero esto es fácil Porque Estas casicas Van aquí Esta por ejemplo la voy a poner un poco aquí Va a quedar un poquito más apañado Ahí se escucha el festival Vamos a dejar esto así Porque creo que aquí Sí que puedo petar esto Eso es Vale No está mal No es la vida de 3 más eficiente del mundo En la que yo querría para mis hijos Pero es lo que es Vale Ahí estamos Y ahora Esto no lo puedo unir Vale, no lo puedo unir porque Zona de construcción bloqueada Vale 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 ¡Coño! Ahora Vale ¿Ahora sí? Mejorar el puerto de petróleo Vale Producción Vale, está produciendo ¿En algún momento sale el tren? ¿O...? No sé qué está haciendo Está enviando ¿O qué? A ver No sé qué está haciendo Nuevo logro ¡Chuchu! ¿Eso significa que salió un tren? ¿Dónde está el tren? ¿Va a salir ahora? Cuantito Ah, que está aquí el tren ¡Ah, que viene el tren de allí! Ah, vale, vale, vale Vale, carga Vale, vale, vale Bien, 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 bien ¡Ole! Y ahora Esto es central de petróleo ¿Qué más petróleo para dar? Vale, ok Ok ¿Ahí me habéis dicho algo más? El maquinista me va a aumentar con tanta curva No pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir Esto no afecta nada al tren ¿No? ¡Tip-tiri! 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 ¡Buenísimo! Y ahora entra ahí doblado 90 grados ¡Y! ¡Adentro! Vale, y ahora la pregunta es ¿Qué se hace con este? Las entradas eléctricas consumen petróleo para generar electricidad Por lo que necesitan estar unidas a los raíles Vale, ok Aquí me dice que hay una exclamación de qué De que están esperando a ser descargados Pues tú verás Disponible 58 Porque es lo que ha traído hasta ahora, ¿no? Vale Y ahora la electricidad ¿Para qué sirve? ¿Qué más petróleo para dar electricidad? Tal O sea, si le doy electricidad a esto va más rápido o algo así No, no Ni de coña No tiene pinta, de luego Vale, como tengo 100 obreros más Voy a coger Voy a coger y voy a poner otra de estos aquí ¿No? Porque merece la pena, entiendo, ¿no? Giro la vía del tren Para que salga por un lado Sale por dos lados, ¿verdad? Pero bueno ¡Paco! ¡Paco, ¿qué ha pasado? No vas a gastar tanto Ah Vale No gasto tanto Electricidad aumenta la producción de las industrias Vale O sea Una electricidad Ah, esto se pone En plan, así Pero ¿cómo lo uno? Es que claro, lo de la unión es donde yo no lo llevo muy bien Yo quiero darle más flow a esto que hay aquí, por ejemplo Entonces yo para darle más flow Pongo una aquí Y me gustaría poner otra Yo que sé, por aquí No sé, ya veríamos Una vía de tren Es que claro, lo de la vía del tren no me da bien muy claro Pero bueno Voy a mover a la gente para acá, yo creo también Esta zona de la isla es maravillosa para mover a todo el mundo aquí Pero en plan que las aumento un montón El doble o el triple ¿Ah, sí? Claro, el problema es que no sé cómo carajo se une esto O sea, si yo pongo esto aquí A ver Tiene una entrada definida Sí Bueno, en verdad da igual, ¿no? Veo que da igual Nuevo logro Dice El tendido eléctrico pasa por las calles La electricidad revolucionaria La producción de tu edificio Y la vida de tu residente Sino que los más ricos exigirán estar conectados Y algunos edificios no funcionan sin ellos ¿Vale? Y si yo quiero ahora Vía del tren Agua así, ¿verdad? Meto Uno de estos ahí ¿No? Entiendo que ahora salen Vía del O sea, salen trenes para allá Tengo 85 Bueno, no sé ¿Vale? Eh, cállate, cállate, cállate Cállate Vale Y ahora esto me dice que no tiene todavía Petróleo ¿Todo esto va a empezar a funcionar con electricidad? Vale, pero ¿de dónde sale el petróleo? Mejorar el puerto de petróleo Provee trenes adicionales y aumenta el almacenaje Trenes adicionales, ¿cuántos hay? Pero si hay tres trenes, tío No hay clic para saltar al tren Hay un tren aquí ¿Y los otros qué? Hay dos trenes durmiendo, tío Cuando tengas petróleo Viene, viene Lo que pasa es que no puede haber más de un tren por vía ¿No puede haber más de un tren por vía? ¿No son fantasmas? ¿Se va a meter aquí o va a pasar de largo? ¿Mete ahí? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Ha pasado de largo, gente ¿Y ahora qué pasa? No puede salir el tren este porque está viniendo otro ¿Y ahora tiene que salir este o qué? Vale ¿Y es el que está llevando ahora? Claro Claro Vale, no puede haber más de un tren por vía Vale Menos mal aquí no exige semáforos, macho Vale Metemos ahí esto Y ahora empezará a funcionar Descarga, ¿no? Sale el tren Y va a descargar Vale Vale Está metiendo electricidad Un 122% Vale Ahora hay electricidad Vale, vale, vale 135, 136 140 Vale Sigue aumentando, ¿eh? Sigue aumentando ¿Cuánto petróleo le falta a esto? Productividad perfecta 97% 98% 98% 99% 99% ¿Va a llegar al 100%? Le ha traído uno solo, tío ¿Es tonto o qué? Vale, productividad perfecta 100% 191 O sea, esto sigue subiendo 192 Madre mía, tú Y la gente ¿Va más rápido por la calle o es porque lo tengo acelerado? Ah, no Porque lo tengo acelerado, ¿no? 194 200% Y la acelería Madre mía, tú 200% 200% Joder Claro, el problema es que las minas de carbón Lo mismo no van al 200% Ah, sí, también Uh Sí que le he metido ahí un boost A eso, ¿eh? Me cago en la leche, ¿eh? ¿Qué te has pensado que es a no? A tocha Un poco sí Fíjate que ahora tienen coches No carros Y descargan de forma instantánea En un almacén Clica en el almacén y verás ¿Ah, sí? La verdad, son coches, tío ¡Hola! Qué cantidad de coches, tío ¡Ja, ja! Llegan ¡Pom, pom! ¡Pom, pom! ¡Pom, pom! ¡Qué guapo! Guapo, esto va a ser la hostia ahora, ¿eh? Menuda pasada ahora esto, ¿eh? Vale, mi pregunta es ¿Dónde más? O sea, ¿cuánto petróleo haría falta? Porque Claro, no tengo ni idea de lo que consume esto de petróleo Podemos ver Ir a estadísticas, supongo, ¿no? Y ver cuánto estamos consumiendo de petróleo, ¿no? Petróleo Estamos consumiendo exactamente lo que producimos Literalmente consumimos lo mismo que producimos ¿Esto está bien visto? Lo digo porque iba a poner lo otro y me ha dicho ¿Qué no vas a consumir tanto? No sé qué, no sé cuánto Pues me parece a mí que sí, ¿eh? El tema es que ahora con la electricidad ya toda la productividad cambia Porque ahora las industrias tienen un boost brutal Y las materias primas ahora tendrás que adaptarlas a la demanda nueva de las industrias Bueno, la materia prima, la cosa es que está aquí mismo Porque son carbón y mineral, que está todo aquí ¿No hay una forma de mover barrios enteros, gente? Periódico 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 No hay peces ¿Y una leche? Venga ese dinero ahí que nos falte Ese más 15% ahí, buenísimo Ahora que sí, ¿no? Publicar Ahí estamos Ahí ese boost que me va a dar el periódico Que te calles Consume por central, no por industria Sí, pero ¿cuánto consume una central? Dice disponible 23 de 500 No Almacenaje 58 de 100 Ah, y ahora la ha traído 34 ¿No? Claro, no me está dando boost aquí Pero aquí da igual Porque aquí no se puede Esto ¿También se han puesto esto al 200%? Madre mía, tú Ah, no Aquí no llega electricidad Mira Aquí no llega Aunque podríamos hacer que llegara En verdad Podemos hacer que llegara Puedo en carretera por aquí Yo creo Mira, ¿ves? Ahora acaba de llegar ¡Bum! De hecho Esto hace que llegue a Buf A las casas y todo el rollo Pero las casas no tienen electricidad ¿No? La estación de bomberos Probabilidad muy alta En serio Por electricidad Ahora ¿Qué pasa? Ha recomprado Mis acciones Perfecto Que siga recomprando Y aquí me dice que Alarma ¿Por qué? Almacenar en la isla Disponible 0 de 500 Petróleo 87 87 de 100 No entiendo Me falta más información Te oye No lo veo claro No se dice No hay peces Se dice Hay carne de sobra ¿Cómo? Dice Oye pisco No te gastes todo el petróleo Que estás solo aquí ¿Cómo? ¿Qué estoy hablando? Las casas por ahora No necesitan electricidad No son corrientes No son corrientes Lo que hace todo el mundo Es que mueve Toda la industria A una zona Que esté cerca De la central eléctrica Para aprovechar Toda la electricidad Al máximo Ya me imagino Pero claro Quiero mover a todo el mundo aquí Lo que pasa es que Esto va a ser una cosa No se puede No se puede mover Repito A la peñita Un poquito Así De forma más automática Tengo que ir Una casa por una casa No hay herramientas Para mover a la gente Menos Coñazomente Es que reestructurar Me gusta Pero cuando tengo herramientas Para hacerlo De forma más agradable No así ¿Sabéis lo que quiero decir? Aquí ahora le tengo que poner Servicio otra vez Que bueno Se lo llevaré y tal Pero bueno A ver Hay que poner otra carretera Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué quiere para acá? No Una tarea especialmente exclusiva Que te calla Déjame Las casas Quiere mover Las 3.000 viviendas Me da que le está tocando Las narices ¿El qué? No, todo esto se va afuera Pero no me estáis respondiendo Tío No hay ninguna herramienta Como esto De forma más sencilla Es que esto es una puta mierda Esto se va Aquí Voy a hacer un Rita Bárbara Me molestan A ver La estación de bomberos Voy a poner Esto es la estación de bomberos No, esto es un sindicato La estación de bomberos Estaba Aquí La estación de bomberos Bueno, espérate Voy a ponerlo Así Voy a ponerlo así Ahí Un pub también Ahora estoy pensando Que lo mismo No está bien puesto esto ¿Por qué? Porque necesito Una carretera transversal Necesito una carretera transversal A ver Falta herramientas Tiene una carretera transversal Para que llegue Todo a todas las casas Lo más rápido posible De dar toda la vuelta Ahí está ¿Vale? Básicamente es ir moviendo el edificio Como mejor te convenga Que yo sepa No se puede mover en grupo No sé si algún modo se podrá Bueno Bueno, pirome Hasta luego Berenés Que vaya todo súper bien, tío Vale Ahora Vamos a ver Vamos a ver Que estoy haciendo aquí La hostia Espérate No sé si A ver Cada tres Cada tres calles O sea, cada tres de estos Mejor un cruce así Mejor hacer manzanas, eh Mejor hacer manzanas Que los bomberos llegarán mejor Y todo el rollo Y aquí se me ha pasado Hacer otra manzana Aquí es de cuatro Pero bueno Aquí podré poner Más fábricas Y más historias A ver Ahora Aquí casa Aquí casa Aquí casa Y aquí casa Y esta aquí Ahí estamos Ahí ya Se viene Se viene Lo chido Ahí ya Son casas básicas Y tienes que configurar La devolución del importe Bulldozer y martillo Nada que no me lees Te he leído antes Pero no entiendo Por qué dice Bulldozer y martillo Si yo hago Un bulldozer y martillo Las viviendas Que tienen aquí Diez de diez habitantes Cuando las pongo aquí Dejan de tener Diez de diez habitantes Cabrón Si yo pongo ahora mismo Una casa así Tiene uno de diez Si no tienes ni puta De jugar No des consejitos No des consejitos Si no tienes ni puta De jugar Cuando le mueve Baja el habitante Igualmente Si tengo diez de diez Las estoy moviendo Y tarda un poco minutos En volver a recuperarlo Diez de diez Que lo pone Diez de diez Que tiene diez de diez Voy a mover otra Voy a mover otra Para que se calle la boca Diez de diez Simbios Aprende a jugar Aano 1800 Por favor Que alguien cancela Simbo en el chat O sea Me está haciendo Desjubilado aquí No tiene ni puta idea No tiene Uy 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 Simbo Madre mía tú Ni puta idea tiene Diez de diez Simbo Diez de diez Diez de diez Tienes diez Y sigues teniendo diez ¿Por qué? Porque antes tenía diez Bultozer y Martillo Vamos En la cabeza Antes no era así Antes se perdían Pues aprende a jugar Jubilado Está jubilado Está jubiladísimo Vamos Desahuceadísimo total Puta idea tiene Está aquí dando consejo el tío Se ha querido que sabe jugar Aquí la gente Se cree que cualquiera Puede dar consejo Y claro Aquí hay que venir con papel Hay que venir con papel A ver si va a resultar Que yo voy a tener que enseñar A vosotros A jugar Al Aano 1800 Os voy a tener que enseñar A cómo se juega con el Aano Que no tenéis ni idea De jugar con el Aano Os habéis creído Que todo es Jauja aquí Y no Y no Pues no era tan fácil Jugar con el Aano Uy yo es que pensaba Que claro Yo pensaba que Creía que Esto antes no era así Yo siempre he jugado Con el Aano De otra manera Claro Claro pero Resulta que ahora No me gusta Como que es esto así Que se pueden poner jardín Y cosas bonitas Pero Bueno venga va Vamos a dejarlo así Va es bonito Vamos a poner un chopo Un chopo temblón Ahí Queda bonito Coño Y esto Yo que sé Lo mismo da Y todo el flow Vale Ahí 10 de 10 10 de 10 Simbios Aprende a jugar Al Aano Que tío macho Me cago en la hostia A que te doy con la botella De aceite premium Si si Simbio está jugando De modo fácil No pide la aprobación Ay Dios mío Ya ya Es una herramienta Que copia todos los edificios De al lado De la mano Si pero se los copia Para volverlos a construir José Mira Anne Harlow La princesa Tregua Acá Emita dice Que respire profundo Que no entiende Por qué gritas tanto Que eso No hace bien A tu garganta Dile que tiene razón Seba La verdad Dile Emita Que es verdad Que voy a gritar menos Pero es que Simbos Me está sacando De mis casillas Me está sacando De mis casillas Emita Me dice cosas Muy tontas Entonces cuando me dice Cosas muy tontas Me pongo nervioso Te voy a mostrar Como juego con el ano Dice Simbos Ya Mucho vas a demostrar tú Y luego resulta que Bulldozer y martillo Dice el tío Bulldozer y martillo Vete a cagar A ver Voy a tenerme que Que aprender yo a jugar al ano Para enseñar a vosotros Porque vamos Madre mía Bulldozer y martillo Dice el tío Pues no quería el tío Que usara Bulldozer y martillo Usa Bulldozer y martillo Ay Dios mío Ay Dios mío Usa Mutis Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Lo que me estás teniendo aquí Si se ve que uno grita Solo a la fuerte Dice Chisun Claro Dices En eso pone nervioso Solo es pasional Sí, sí Una pregunta ¿Cuándo vas a mover algo Con la tecla Control-Shift No tiene ningún efecto? No sé Has probado Control-Shift Control-Shift ¿Cómo Control-Shift? O sea Que coja una casa Le dé a Control No hace nada Shift No hace nada Si el pulso es fuera Tampoco Control Las dos a la vez Nada Botón derecho Nada Control Shift Nada Nada Igual es que Es que quiere que uses Bull and Skull De los Power Rangers Sí, sí Le voy a dar dos hostias Lo que voy a dar A ver Bulldozer y martillo Usa Bulldozer y martillo Que no usa Bulldozer y martillo Sí, claro No sabe jugar Y viene aquí Dando lecciones el tío Por cierto, estoy viendo aquí Otro espacio De puta madre Ah, mira esto Zona de construcción bloqueada No, no, no Prisión Esta casa de los guaciles Estaba aquí para Casa de los guaciles Estos son ruinas, tío Aquí puedo venir a A reventar eso, ¿eh? Y claro Aquí puedo hacer nuevas casas ¿Qué puedo hacer nuevas casas? Es que zonas Mira, mira, espérate Espérate, espérate Que se me ocurre una idea Increíble Si pongo aquí todas las casas De nivel 1 Y las otras De nivel 2, nivel 3 Las pongo por aquí Por allí Un poco sí que me puedo hacer Yo aquí con la Con la faena, ¿no? Y aquí también No hay minas ni nada Hostia, tú Espérate, espérate Espérate que lo mismo Me emociono y hago cosas, ¿eh? Parece que he cogido Un paso de montaña muy estrecho Pero bueno Como la electricidad aquí Todo lo que pongo aquí Pues bienvenido, ¿eh? ¿No? Ahora tengo que poner Más industria ahí Pero claro ¿Qué industria pongo? Eh... Tengo un almacén ahí ¿Esto qué es? Una carbonera Porno de carbonización Esto yo creo que lo voy a quitar ¿No? O lo voy a mover Por lo menos Bueno, por ejemplo, aquí Tengo otra carbonera Por ahí, ¿verdad? Sí Velo aquí, por ejemplo Para aprovechar esa zona Para otra cosa Vale Aquí tengo este almacén Que está bien aprovechado ¿Verdad? Está bien aprovechado A ver Este almacén Podemos hacer así A ver Aquí también Ah, es que ahora hay Ahora hay carreteras electrificadas Tío, alrededor Qué guapo Qué guapo Vale, vamos a ver Y ahora ¿Qué industria me traigo para acá? ¿Qué industria me traigo para acá? El cristalero Fabricante de ventanas El colegio, ¿no? La cerrería Claro, me puedo traer muchas cosas Hay muchas cosas Y ahora mismo aquí hago otro centro logístico Con otra Con otro de De la Es que no hay selección en grupo en el ano No es como los otros juegos Quiero que use Black & Decker Que tengo que llegar A la cuota de venta de este mes Y veo que Simboss ha borrado un mensaje de José Y dice Simboss Como sea Simboss Algo que me ayude Y lo estés borrando por venganza Espero que haya borrado un spoiler No algo que me ayude Vale ¿Y esto qué le pasa? Que sigue diciendo que Hay un tren moviéndose Pero que el otro se ha bloqueado ¿No? Vale Y sigo A ver Sigo pensando que aquí me falta información Petróleo 60 y pico Bueno Vale, bien Ha borrado todo el hongo Sí, sí Nerzul ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver Todo esto está electrificado Vale Perfecto Un 200% es al final Es el doble Es el doble Voy a seguir moviendo casas A ver Uno Dos Tres Cuatro Si el juego te permite mover casas Tío No debería de haber Una herramienta para movimiento Múltiple En un grupo Porque me parece Tremendo Esta Tremenda bazofia Me parece No sé hasta dónde construir Porque aquí veo Esto Y seguramente en algún momento Lo coja Pero Un 23 A ver Un 23 Un 23 Un 23 Por ejemplo Hasta aquí Hasta aquí Me parece bien Vale Vamos a ver Vamos a seguir moviendo Con electricidad Esto no Esto no No Esto sí La construcción de barcos Sí No Esto sí La producción de arena También Bueno Hay cosas que sí Y este tipo de cosas También La maltería Todas estas cosas Buah Vale Mucha tela Es claro Pero el campo El campo no lo veo yo Que yo pueda construir aquí Mucho campo Hola buenas ¿Cómo te va Lano? Me voy al rojo Que no quiero spoilers De Oscar Las luces del fondo Parecen orejas de conejillo Sí 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 Gracias Oscar Un abrazo a tu hombre Rita O Mara Barbera Es propiese Ay Dios mío Vale 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 Resulta Muy coñazo Este sistema Tremendo coñazo Coñazo Goldo Tremendo Tremendo circonio Aquí todavía me quedo en casita De nivel 1 Mucho mejor ¿Verdad? Más orden hay más todo ¿No? Ahí 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 ¿Cómo estoy dejando esto Macho? ¿Cómo estoy dejando esto Paco? Vale Aquí todavía puedo construir Un poquito más Este borde No sé cuánto A ver Hostia Hay una doble fila Aquí muy curiosa El problema es que creo que Luego no va a haber carretera Un 2 3 Un 2 3 Claro A partir de aquí Ya no cabría nada más A partir de aquí No cabría nada más Y la carbonera Me la cargo por completo Pero en este filo Sí Ojo En este filo Sí En este filo Sí Hasta ahí Hasta ahí Para que esté alineado Con lo que haya al lado No pongo las de nivel 2 Porque estoy pensando Si las de nivel 2 Pueden compartir Recursos con las de nivel 1 Todavía no me los sé De memoria Sé que comparten ciertas cosas Pero no sé cuánto comparten Cuánto no Hasta ahí A ver Espérate Habría que poner esto aquí Habría que poner esto aquí Uf Uf Aquí no cabe ni uno Madre mía Claro El problema es que Vale Todas esas son casas Nivel 2 Que ahora las puedo Rehacer en un barrio Más molón ahí La verdad Ahí Cómo se ha quedado El simbol flipado Cuando ha visto Que las casas Se mueven con 10 De 10 dentro Está sin habla El cabrón Increíble El alumno supera Al maestro Gente Habéis visto un momento Único Épico E increíble Mejor que el Thor Bailongo Ahora sí Impresionante Aquí Esto Sí Porque le coge carretera Uf Qué suerte tenía Hostia No hay más casas Nivel 1 Así sí que hay No Esto no es Esto no es Y aquí ya no podría Poner otra Vale Ni da mal Vale De verdad De verdad Casa Aquí No se podía poner una Pero aquí Sí Entonces Esto puede continuar Para acá Hasta el borde Esto puede continuar Hasta aquí Hasta el Uf Ahí Y ahí A ver Aquí va una Aquí va la segunda Aquí va la tercera A ver Una casa Dos casas Tres casas Vale Eso Manzanitas Eh A tope Sin vos que no te tiemble la mano al borrar mensajes de spoiler No te preocupes No No Pulo Que ha traído Un de los barcos gordos La cabrona Aquí ¿Esto qué es una fracata? Sí Se la cargan Se la cargan Se la cargan La revientan O sea Sigo pensando que la máquina es imbécil Porque sigue trayendo Sigue trayendo barcos Que no puede ganar ¿Qué es lo que ha traído? Palanquetas Se usan barcos militares Eh Barcos a disponder de proyectiles Con cadenas que frenan mucho al enemigo Buah Que tontería Más gorda Tira para acá Ahora ya Que tenemos este rango aquí de cañones Va a cagar Adentro Fuera Listo Eh A ver Están trayendo barcos grandes Y por aquí ¿Cómo va la cosa de barcos grandes? Nada Barcos petroleros de mierda Nada Para reventarla Vale Vuelvo a poner velocidad normal Vale Son casas Vale Buah Menuda reconstrucción Que estoy haciendo aquí ¿Eh? Reconstrucción Tío A ver ¿Qué me queda? Estos no son casas ¿Se puede saber cuáles son casas o no? O sea ¿Hay algún botón que me diga cuáles son casas? No Tengo que ser aujete, ¿no? Estas son casas de nivel 1 Pero las podríamos cambiar a casa de nivel 2 también Me apetece Creo que sí A ver De aquí hasta aquí Es que esto Muy complicado, ¿no? Eh Espera, espera, espera Que no nos llegue a la carretera aquí Verdad Perdón, perdón, perdón Estos tienen que ir Pegaos aquí Uf Uf Vale Esto sigue llegando a todos Esto sigue llegando a todos Y el pub sigue llegando a todos Increíble 1,45 millones tengo ahora mismo Estoy ganando 8.000 Pero porque hay festivales y hay mierdas y tal Ganancias por acciones 5.500 Si me quitas eso me hundes en la mierda Casi Y lo impuesto al consumo 2.800 Tasa reales 2.300 ¿Por qué tengo tantas tasas reales? La pregunta es ¿Tengo petróleo suficiente? No, no tengo petróleo suficiente Tengo 9 de petróleo O sea, esto se está fundiendo todo el petróleo del juego Todo lo que estoy generando Se lo está fundiendo esto O sea, ¿cómo es posible que salga tan poco petróleo de aquí, tíos? ¿No debería salir más petróleo? O sea, porque O sea, 3 3 de petróleo Me parece Yo pensaba que esto va a ser un montonaco Ahí como Gua, toma petróleo, ¿no? Y resulta que no Que esto va bastante lento ¿Y eso que tiene un 300% de productividad? ¿Se lleva 43 de petróleo? No sé ¿Qué pasa, Jero? Comido fallado de contento Dice Una de las tres formaciones mentiras Ustedes deciden cuál Ya ves Ay, Dios mío Yo tengo unas ganas De que me quiten las paletas de conejo, tío Y poder comer un puto kebab Fíjate tú La felicidad Se encuentra en un kebab de mierda, tío Y digo de mierda Porque al final es una cosa Que cualquiera puede tener a su alcance Y que a mí me está costando Además, hasta el día 15 de octubre No me vuelven a llamar Para enseñarme Las paletas preliminares Las fundas de circonio preliminares Con las que ya puedo morder Lo que pasa es que esas No me las instalen Como si fuera la caldera del gas No me las ponen todavía Esas Las tengo que ver Si me gusta forma, color, tamaño Lo que sea A ver si me quedan bien Y si es así Las mandan al laboratorio O mejor dicho Dan el ok al laboratorio Y el laboratorio Hace las definitivas Ya así de circonio Lo que manda es un molde 3D O lo que sea Eso qué barco es Qué guapo Las vistas estas Un acantilado, eh La polla, tío Imagínate vivir aquí, eh O sea, tú, tío Llegas aquí, macho Mira, esto es como bien Los putos fiordos Esto es precioso, tío Esto es tela de bonito, eh Pero tela, tela, tela de bonito, eh Me gusta muchísimo, tío Yo he dicho muchas veces Yo me iría a los fiordos a vivir, tío Yo sé que la mayoría no Pero yo sé Con el frío y eso que hace allí También me iría Con unas condiciones De habitabilidad chulas Molonas O sea, no me iría En una casa de mierda Mira, una casa climatizada bonita Con un buen sueldo Esa tipo de cosas Pero yo sé que me iría Yo siempre digo Si es que la gente se va a Andorra Por los impuestos Y yo me iría por el Por el clima, eh De Andorra Por eso Digo, pues me voy a Andorra A la de Teruel Que está un poco más cerca O me voy a vivir a Huesca, tío Que cuando me fui allí Con la moto Con Fluffy En la ruta motera Qué bonito aquello, tío Cómo se comía allí Oh Oh Cómo se comía allí Pa' llorar Sé que comía allí pa' llorar Ternasco Todavía me acuerdo del ternasco Loco Ahí, coño Ahí Ahí ¿Cuánto más puedo ampliar esto? Porque tengo que Tendría que poner más Más servicios, ¿no? Aunque todavía veo Que acceden bien A eso, la verdad Lo mismo me puedo ahorrar Mercados y mierdas, eh Vale Un poquito más Un poquito más Un poquito más De uno en uno, eh Estoy pensando ahora En qué terreno voy a poner Del nivel 2 Porque aquí Aquí todo va a ser nivel 1, ¿vale? Todo nivel 1 Todo nivel 1 A no ser que me pida el cuerpo Tener que subir de nivel En principio todo nivel 1, ¿vale? ¿El mercado no se puede potenciar Para que vaya mejor la cosa? Lo digo porque Para que expanda Y llegue ¿Esto qué es? Granjeros Ah Vale Te dice cada uno de los Vale Qué guay A ver Te instalaran los dientes Como ciberpunk Pues sí Entonces No paro No paro De pensar En qué carajo me voy a comer Cuando Qué me voy a comer, eh Cuando me pongan los dientes definitivos Que tiene que ser más allá Del día 15 El día 15 dan el ok Y supongo A no ser que yo diga No, no me gusta Cámbialo Entonces hay que volver a esperar O que me manden otra vez los buenos O sea, es posible Que la queda de Barcelona Es posible Bastante posible Que la queda de Barcelona Vaya con esta mierda de prótesis De resina asquerosa Lo cual, pues bueno Es la mierda que es Pero es lo que es Yo qué sé Vale Vale Creo que me puedo expandir más para la derecha Me estoy expandiendo mucho para abajo Y para la derecha Es el sitio adecuado Yo creo A ver Yo creo que me tengo que expandir para allá Y es que aquí A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí Claro Aquí podría poner una casa más Pero no mucho más Pero aquí sí que puedo expandir para acá, tío A ver Esto para acá Para acá Y aquí ya Esto es muy ancho Aquí puedo poner una más seguro Llega de sobra Llega todo de sobra Sí, sí Incluso aquí puedo poner más servicios En un momento dado Noto las casas aquí, ¿no? Mandarán una pieza modelada De pasta modelado Lo que sé Cuidadín con Que cuando alejas mucho Una casa De su mercado Servicio La casa El servicio no llega al 100% Y luego No te dejará evolucionarla Mira las casas fuera Para estar seguros A ver Si no podemos poner Mira, por ejemplo Aquí el pub no llega bien Y el mercado llega regular Ya en la última No debería indicarlo De una manera más Interesante Porque se ve un verde más claro Pero Como que me da la sensación De que, ¿no? De que De todas maneras Vamos a una cosa Para fomentar Que vaya aquí La cosa más flow Vamos a poner Otro mercado Por ejemplo Aquí ¿Te parece? Así Aquí Aquí Y un pub El pub no cabe aquí, ¿no? Ah, sí, cabe aquí Y esa manzana Ponemos otro pub y tal, ¿vale? Y ya que vayan a tope Así ya no va el problema Felicidad al máximo Y todo el mundo Al máximo de power Y ya puedo seguir construyendo Sin problema Pensaba llevarme Uno de los mercados Que tenía por ahí Para acá Pero Esto que me sobraba Esto que se han quedado ahí Un poco vendidos Pero bueno Esto lo suyo sería hacerlo en pausa Pero Voy a ponerlo más lento Pero ya que el juego No te permite trabajar en pausa Tendría que trabajar así Que no entiendo Por qué no te permite trabajar en pausa Una pausa táctica, tío Dame un respiro, Paco Esa casa que acabo de poner Esa es la buena Esa es la del puto alcalde Esta es la suya Esta última que acabo de poner Mirad Mirad qué vistas, loco Estás ahí, tío Te despiertas por la mañana Ves a los putos barquitos pasar En la parte más alta del acantilado O esta de esta esquina, ¿sabes? Mirando ahí al horizonte Madre mía Qué vistas, loco Es que esto es una locura, tío Incluso esta me gusta mucho Esta aquí en la esquinita Mirando para allá Tenemos un psicótico en la sala Repito Tenemos un psicótico en la sala José Avala José Avala Muchísimas gracias por el Prime, tío Un besote Te llevo aquí en el pechaco Te agradezco muchísimo Apoyarme a mí Al contenido O la casita esa Que está ahí en la esquina Lo mismo estaba apoyando eso Nunca me queda claro Pero te agradezco muchísimo, tío Que me ayudes con el Prime De verdad Voy a seguir poniendo por aquí Vale Este para acá Para acá Ya está complicado, ¿eh? Ir cogiendo casitas así Una por una Yo estoy intentando No hace mucho viaje Con la cámara Pero Es que Es complicado ya No me gusta mucho Este sistema Y como no me deja coger De una luna, tío Lo quiero un poco así Me marea Pero bueno Lo hago una vez Y ya no tengo que hacer más Ahora me he equivocado Hay que volver para atrás Todo el rato Todo para atrás Lo he hecho mal Lo sorprendente Es que un mercado No tenga un número De casas limitadas Al que pueda dar servicio Sino que es simplemente Por extensión Todas las que quepan Dentro de su rango Les puede dar servicio Ya sea una O 500 millones Hostias Me gustaría Que fuera más numérico En plan Un mercado puede dar servicio A 70 casas Por ejemplo, ¿no? Entonces en el momento Que pongan las 71 Necesita ya un mercado Porque a esa casa Ya no le llega El acceso al mercado ¿Vale? Aunque también fuera Por rango ¿No? Pero algo así, tío Me gustaría que fuera Un rollo parecido Pero bueno Yo por pedir Ya sabéis que Me falta numeración, tío Me falta numeración Por ejemplo Aquí lo de la electricidad Sigo pensando Sigo pensando Cuando yo pongo el ratón encima ¿Vale? Aquí no hay ningún tipo De información En esta ventana de abajo No hay ninguna, ¿vale? Pero más allá del 100% ¿No? O de lo que cuesta O la mano de obra, ¿no? Ok Pero por ejemplo ¿Cuántos barriles Está gastando por minuto? ¿Para cuántos minutos Le quedan los barriles Que tiene dentro? Esa información En una ventana Aquí sería muy fácil de poner Y está muy desaprovechada ¿Verdad? Aquí abajo De esto Pones 5 barriles por minuto O 5 5 unidades por minuto ¿No? Yo que sé Como gato por unidades ¿No? Sin embargo pone Almacenaje de entrada Almacenaje Petróleo 66 de 100 ¿Qué entiendo yo? Que en el almacenamiento interno De ese edificio Hay 65 barriles de petróleo De 100 que puede llegar a almacenar ¿No? Ok Siguiente Dice Almacenamiento en la isla Disponible 52 de 500 Esto está incluyendo Almacenaje fuera De esto Hay 52 disponibles De 500 En la isla Reservado ¿Qué es reservado? Reservado para qué? Falta info ¿Sabes? Y luego pone petróleo Otra vez Petróleo 52 de 500 En general ¿Dónde? En la isla ¿Por qué petróleo? Otra vez Petróleo yo me lo ponía al principio Almacenaje Esto es un nuevo nivel de petróleo Diferente ¿No? No sé Creo que la información Está un poco regular Regular Y para ser un juego Con una gestión tan profunda Que no es de comercio el juego Recordémoslo Por mucho que vosotros Quedáis que sea de comercio No lo es ¿Esto qué es? Almacen lleno Se perderán los excesos Ah, vale Pues nada Aquí también tengo que venir, ¿eh? ¿Hay más casas por aquí? No, no Ya he mudado todas las casas Al 100% de las casas Qué maravilla, ¿no? Sí, 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 sí Vale, me quedan las de nivel 2 Y las de nivel 3 Que no está mal Que no está mal ¿Vale? Vale, tengo aquí Estación de bomberos Tengo una segunda Estación de bomberos Que le da servicio A todo esto que está aquí Hay, estación de bomberos hay Una, dos Aquí hay una y dos ¿Vale? La podemos seguir dejando por aquí Por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué es? Un pub ¿Esto tiene que tener acceso Al pub también? Sí, también tiene que tener acceso Al pub Es que ya hay un pub Allá abajo Por tanto esto Lo podemos demoler ¿Esto qué es? Colegio Vamos aquí Estas casas vienen para acá Guau Mira, mira, mira Que voy a cuadrar el círculo Ojo Paco Ojo Paco Uf, qué rico Uf, qué rico El espacio que acabo de dejar aquí Que ahora me estoy pensando Qué hacer con todo esto Pero bueno Porque ahora puedo poner Doble vía de tren Vale, puedo poner Doble vía de tren A ver Madre mía Puedo poner doble vía de tren Claro Eso sería la hostia, ¿no? Si pongo doble vía de tren o no ¿Es la hostia poner doble vía de tren? Espérate Tengo que tirar todo esto yo primero A ver ¿Por qué no me dejas tirarlo? Uy, la vía de tren No me deja por algo Hay algo aquí que no le gusta Hay algo aquí que no A ver No me deja, tío Vale Vale Ahí no le deja No sé por qué Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Vale Ahora sí Ahora sí Reservado Es lo que La industria ha demandado Ese ciclo Ah, vale Me voy para casa Venga, Chishun Dale caña Ahora nos vemos en el podcast A ver Si pongo ahora Una doble vía de tren ¿Verdad? Lo que pasa es que no sé Cómo poner una doble vía de tren Sin liarla demasiado A ver ¿Puedo poner una vía de tren Desde aquí? Pongo aquí un camino así Elimino este camino Elimino este camino Vale La vía de tren esta Ha quedado desunida La madre que la parió Perfecto Aquí puedo poner Otra vía de tren Aquí puedo poner Otra vía de tren No sé si esta es la mejor opción ¿Vale? De ir así Pero bueno Lo mismo la mejor opción Sería hacer así Pero bueno Como veo que la curva No afecta en nada La gente que tenga toque Evidentemente va a sufrir ¿Vale? Veo derrames cerebrales Desprendimiento de retinas Inflamación cerebral Falta una herramienta De dibujar Tío Ir haciendo click No es agradable La verdad ¿Vale? ¿Ahora pueden salir Varios trenes a la vez? Si fuera a menester Sí Pero hay un tren viajando Y otro durmiendo Vale Yo quiero ahora Quiero ahora hacer Otra de esto aquí A ver Lo puedo hacer aquí Vale Y esta va al 100% Va más lenta Pero va No Ahí está Y se conecta ahí ¿Vale? Entre Tengo una producción De 400% ¡Oh! Ha bajado a 298 ¿Por qué? ¿Se pisan entre ellas? ¿Están subiendo? Productividad perfecta ¡Uh! ¿Se pisan entre ellas? No lo sabía Bueno, pero aún así Es más rentable Entiendo que sí Pero me faltan trabajadores Espérate un segundo Que estoy viendo Que me faltan trabajadores Me faltan trabajadores Lo que voy a hacer Es bajar Mano de obra artesana Voy a bajarla de nivel Porque están demasiado Benitos arriba Estos de aquí Hay que bajarlos de nivel Porque necesitamos gente Que se ponga a currar En este tipo de casa Tengo muchísimos de estos Que está bien Porque significa Gente que son La que mejor paga ¿No? Porque esta gente Quiero recordar Que son Turresientes en todos los sectores Los jornaleros Son los ¿Eh? Ingenieros No ¿Quiénes son estos? Ingenieros ¿De los ingenieros ¿Cómo pagan? De los ingenieros Estoy sacando Dos mil y pico Ah no Perdón 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 Artesano Respecto a mano De una obrera Mano de obra obrera Eh Obreros Jornaleros Jornaleros Son estos ¿No? Granjera Obrera ¿Pero por qué no me lo ponen Con esos nombres? Granjeros Dos mil y pico Ah bueno Espérate Si eso lo puedo ver aquí Si eso me lo pone aquí Uno de estos que tenga perfecto Me está dando más 54 Lo pone aquí abajo Más 54 Y estos cuando están perfectos Me dan 11 Imagínate si me conviene Tener de estos Y respecto a estos Evidentemente Me están dando 177 Pues imagina Los Estos que tengo aquí Si me convienen Y ya esta gente Ni te cuento ¿No? 237 Claro me conviene mucho Tener a esta gente Me conviene mucho Tener niveles altos O sea De hecho Me conviene La mano de obra granjera Subirla de nivel Porque ¿Para qué quiero Tantos granjeros? Ganaría más pasta Si tuviera Mano de obra obrera No entiendo Esto es así Y lo bien que se lo pasa A la maquinita Es como así Dice Yo estoy topando La parte de la vía De la pantalla Donde se ven Ese zigzag de vías Claro Normal Pero ¿Funciona o no funciona? Porque mi pregunta es ¿Funciona o no funciona? No lo sé No lo tengo claro A ver 56 Que no sé lo que está gastando Me gustaría ver El gráfico A ver A ver cómo está la cosa De producción Vale La Producción Que es el verde Me gustaría que usaran Otro color Sinceramente El gasto El consumo Debería ser rojo Y la producción en verde Macho O sea ¿A quién se le ocurre usar Dos colores pastel fríos Parecidos? Azul y turquesa O sea Son gilipollas Es que él tiene Unas decisiones estéticas Que yo no las entiendo Rojo Consumo Y un color positivo El verde Por ejemplo Producción Punto Macho Cada vez que miro aquí Digo a ver ¿Cuál es la producción Y cuál es el consumo? Ay Dios mío La producción es el verde Consumo es el turquesita Azulete Ay Dios mío Por tanto la producción Está un poquito por encima Ahora que Ahora que he subido El He puesto uno más ¿No? Bien 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 Pues entonces Lo que me va a convenir Es convertir casa de esta Nivel 2 En el momento En el que O sea Pues entonces me podía traer aquí Las casas a nivel 2 Se podría Lo único problema Es que las casas a nivel 2 Tienen que tener acceso A qué más cosas Porque esto lo podemos ver Tiene que tener acceso A La iglesia Importante Que es esta ¿No? O no Esto es el hospital Cojones No es la iglesia A ver espate ¿Cuál es la iglesia? La iglesia es esa de ahí ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Tener acceso a la iglesia No pasa nada Puedo poner otra iglesia La iglesia tiene un coste de mantenimiento De 50 Es muy barata Pues solamente la iglesia Tíos O sea Si me traigo las casas De nivel 2 Por aquí Que tampoco son tantas Y construyo un barrio De casas por aquí Yo lo veo bastante Potable ¿Lo veis vosotros bien esto? ¿O qué? Con sus servicios Y sus cosas Por supuesto Ponemos por aquí Aquí en este O aquí O incluso ¿Dónde lo pongo? Pues claro Es que estas casas Ya me he pasado De tener de mano de obra granjera Me conviene transformar algunos A mano de obra A nivel 2 Vale Entonces lo que podemos hacer es Ir trasladando algunos para acá Dejar eso un poco más libre Uf Aquí ya no me cabe Aquí cabe pero no le da la carretera Aquí sí Y como tienen el pav y estas cosas al lado Perfecto Las casas más privilegiadas Macho Vale Abre la 1 Ahí Ahí Aquí Guau Que casa tan buena Me encanta esta casa Madre mía Que vista se gasta esta casa Es que mira 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 la casa Te caes Te caes por el barranco Ahora vas a salir por la mañana Macho Te caes de la casa Te caes Vale A ver Estas se pueden quedar por ahí No pasaría nada No porque Esto ya por aquí no cabe Y tal Esto cabe aquí Pero repito No tal Ahí cabe una Pero camino ahí Está complicado Pongo un camino en medio Que te calles Voy a hacer una cosa Voy a poner algo de más Chopo Temblón El buen Chopo Temblón Gente La avenida del Chopo Temblón Ahí Perfecto La avenida del Chopo Temblón Y esto también Acá Vale Listo Ehm Ese fue el programador Que Ubisoft no quería pagarle Y se quedó con los colonos Cada vez que se tiene unos inquilinos Y unos impuestos Correcto Esos colores son para evitar Que los daltónicos Usen las estadísticas No a la daltorofobia Mejora las casas Nivel 1 o nivel 2 Correcto Entonces Ahora tengo aquí espacio de sobra Todo esto lo puedo transformar A nivel 2 por ejemplo ¿Vale? Vale Y ahora tengo que ver A lo que no tienen acceso todavía Iglesia Iglesia Y le haría falta más cerveza ¿Vale? Y por supuesto Todos los bienes y tal Que tienen que Ir a por ellos Porque está el mercado un poquito lejos Pero podemos poner más mercados por aquí Incluso otro mercado por aquí De hecho no sé si sería Incluso buena idea Poner ya un mercado aquí Mercado aquí Con otro pub incluso Mercado Y pub ¿Vale? Porque si estamos construyendo casas por aquí Pues que tengan acceso ¿Vale? Eso por un lado Y ahora Me traigo las casas de allí Pero necesitan también una iglesia Necesitan también una iglesia La iglesia Como esta zona Va a ser zona de nivel 2 Uf Cabe regular Vamos a ponerla por aquí A ver No porque lo mismo Amplió por aquí Entonces voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí A hecho voy a ponerle carretera por alrededor Ahí estamos Y esto Ahí Ahora veremos Cómo apañamos esto ¿Vale? Ahora necesito Ir trasladando casas Estas casas Deben estar perfectas Excepto por los suministros Que les queda un poquito lejos Pero por lo demás Tienen que estar perfectos Entonces Sería trasladar casas De aquí Eh Chicos avísame cuando sea la hora Porque yo estoy jugando Y yo no sé si Simbo, Hero Y los Maru están listos Creo que sí Me dijeron Los Maru dijo a las 6 Pero Como sé que acaba de llegar Hero Y todo el rollo Yo estoy esperando a que ellos digan algo Vamos a grabar el podcast De final de temporada De What If La serie de Marvel De Disney Plus De eso Pues qué pasaría si Ante ayer No Ayer fue el capítulo final Y vamos a grabar el podcast En el que Reaccionamos Y contamos Y rajamos Y bailamos Un poco todo Vale Ahí ¿Puedo hacerlo desde aquí o algo? Porque desde aquí ni llego Necesito más zoom Macho Ahí Desde aquí no digo que son casi Que no Son y cuarto Pero hasta y media No han dicho nada Vale Ok Gracias Los Maru Yo listo Los Maru también Creo que Jero también Estoy descansando del curro y tal Vale Cerrando Número 2 Merendar Perfecto Ya estoy en casa Por favor puedo empezar Todo el bailongo No Vale Pues ahora Ahora corto aquí Y vamos ya Al lío Aunque mientras estoy descansando Y haciendo cositas Pero nos vamos como preparando Nos vamos como preparando A ver Porque ese podcast Bueno En fin Se vienen los chidos en ese podcast Gente Vale Aquí Para acá Madre mía tú Qué monótono esta mierda De cambiar una Estoy Menos mal que no me están saliendo avisos de ataque Ni nada Porque si no estaría Buah Loquísimo Pero ahora va a quedar una cosa aquí brutal Va a quedar una cosa aquí muy brutal Y con lo de que se comparte la población En otras islas Pues ya imaginen De hecho estoy pensando Incluso Trasladar Lo de la central eléctrica Ahí en medio Al lado del puerto Y seguir construyendo casas Por aquí a saco Tío Vale Para no construir En el cuello de botella ¿Qué os parece eso? ¿Os parece buena idea Poner la central eléctrica Por aquí en medio Y aprovechar todo esto? Yo creo que sí que puede ser buena idea A ver Acá 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 Voy a ponerme así un poquito más inclinado Para verlo más de lejos De hecho mira Ahora mismo lo puedo pillar Lo que pasa es que voy a pillar algo que no toca Ya verás Pero bueno Estos son casitas también No Ya la he puesto donde no toca ¿Ves? Estoy jugando ya al milímetro ¿Esto es una casa? Creo que sí Estoy con los ojos de lince No sé qué escase que no ¿Qué pasa? Me declaro la guerra Voy a cagar Que te caes Coño Ahí 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 ¿Y aquí no puedo poner nada? Bueno aquí no puedo poner nada Ahí no puedo poner nada Pero bueno A ver Una casita más por aquí Voy a poner Por Por aquí Vamos a poner esto aquí Aquí cabe una casa más creo Al borde del acantilado Todo el mundo viviendo al límite Uf ¿Y aquí pues cabe otra? Ni de coña Aquí no cabe otra ni de coña A ver Vamos a asegurarnos De que ya el borde Está todo cogido ¡Ah! ¡Para! Hay que venirse para callar Está aquí Es increíble lo que le gusta a Psycho Una mudanza Hasta la isla Sí, sí Yo la mudanza lo que más Pregúntale a Chisun A Doom A Domper Hay una mudanza Y oh Me hace la mujer más feliz del mundo Vale Ahí Buah Cómo va a quedar esto loco Ahora Estoy viendo ya que me falta espacio Si me pongo al lado de la petrolera ¿Pasa algo, gente? Si la petrolera está al lado de las casas ¿Pasa algo? O sea La gente se queja Por que haya petróleo Así cerca de sus hogares Ahí Vale Y ahora esto sería Para acá Para acá Ahora esto es lo que quiero saber ¿Puedo seguir construyendo para acá? ¿O no es recomendable? ¿O esto tiene un área de polución? ¿Sabéis? O sea Esto hasta dónde Hasta dónde puedo abusar De la confianza de esta gente ¿Sabes? Es lo que Es mi pregunta A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Sería aquí Si quiero hacer manzanas cuadradas Voy a hacer manzanas hasta aquí Que parecen más bonicas ¿Sabes? Hasta dónde puedo ampliar ¿No? Pero estoy haciendo aquí Madre mía Un rellenado ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Os habéis dado cuenta Que esto es un repechito todo el rato? O sea Los que suban esto Tienen que subir una cuesta Todo el rato para casa Nosotros estábamos construyendo Creíamos que estaba construyendo Sobre el plano Y esto es un repechito para arriba ¿Eh? ¿Tú sabes Lo coñazo que tiene que ser Vivir así? O sea Los que viváis en ciudades de cuestas Flipas ¿Eh? Vivir en la parte alta Tiene que ser el coñazo padre Pero es que mira Es que mira Ahora está guapo Porque cuando tú vivas aquí Tú miras para abajo Y tienes la ciudad a tus pies Macho ¿No o qué? Es decir Aquí vivo en la parte alta Y veo toda la ciudad Desde arriba ¿No? Mola ¿No? Me gusta Me gusta mucho Gráficamente la verdad Es que este huevo Me enamora un huevo Tío Vivo en una isla Todas las calles son así Dice Jero ¿Ah sí? Todas las calles son así La iglesia entonces Debería estar arriba Es verdad Estaría guapo Estaría bonito No lo voy a cambiar ahora Pero estaría bonito Vale Voy a ver si ahora Estas gente cumplen Vale Le faltaría la escuela Lo único Vale No sé si poner otra escuela Para el mientras tanto Porque si no los mudo a todos Voy a necesitar dos escuelas Entonces Voy a poner otra escuela Para el mientras tanto Vale Para el mientras tanto Como las escuelas solamente Necesitan estos de aquí ¿La podríamos poner Sustituyendo algo de aquí? No La voy a poner aquí La voy a poner aquí Vale ¡Uy! Los niños Los niños ¿Ha descubierto la zona nueva Que tiene el continente? Eh No No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Que por cierto Yo estaba construyendo aquí barco No Yo estaba construyendo barco En la otra isla Vamos aquí Vale Estos están estupendos Por cierto Esto Me doy un poquito para acá Vale Esto no se ha construido ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Ah ladrillos ¿No hay ladrillos aquí? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo que no hay ladrillos aquí? Madre mía ¿Es ladrillos en serio? Ay Dios mío Que no hay ladrillos Dice Que no hay ladrillos Dice Anda que A ver Madre mía Tú la que hay que liar aquí Puto río A ver Voy a atravesarlo solamente una vez Porque menudo coñazo Joder A ver Almacén Ahí Camino Fuera Listo A trabajar Falta mano de obra Nivel 2 A ver Mano de obra Ven aquí Paco Y tú también Ven aquí Y aquí Y tú también Ven para acá Bueno espérate Aquí Hazmelo hasta aquí Que hay que hacer más caminos Esto Si no esto va a ser un mierdoque A ver De nivel 2 No se puede subir de nivel ninguno Porque ¿Qué le falta? Falta ponchos Y el problema del poncho Y ron Poncho y ron A ver Aquí se puede hacer ponchos Aquí no se puede hacer ponchos Porque faltaría Granja de alpaca Ah no Sí, sí Pero granja de alpaca Sí se puede hacer Estos son plataneras No por plátanos fritos Vale Se puede hacer aquí Las granjas de alpaca Creo que sí ¿Qué puedo hacer para ti? Uno Dos Uf Ahí no me deja De milagro Tres Cuatro Vale Y Un poncho aquí ¿Cabe aquí? Ish Que no cabe de milagro Tío Ya es mala suerte ¿Eh? Qué bueno Vale Se hagan ponchos Necesitamos subirlo a nivel 2 Si no No puedo hacer Estas cositas De todas maneras Lo mismo Aquí hay Suficiente ladrillo ¿Verdad? 77 de ladrillo Puedo coger Alguien aquí Vale Y traer ladrillico Simbo Regalo En nuestro rincón What? Psycho Simbo Regalo En nuestro rincón ¿De qué está hablando? Voy Eso es secreto De estado ¿De qué está hablando? Eh A ver Cógete unos cuantos ladrillos Unos cuantos no Cógete 50 ladrillos Eso es Dátelos para acá Vamos a hacer esto Y ya con esto lo podemos dejar ¿Vale? Por hoy Porque el resto Sí que está hecho ¿No? Aquí está hecho Vale Aquí hay muchísimo petróleo Tío Uff Pero claro Hacer ferrocarril aquí Cágate ¿Cómo hago la población aquí? Si es que no cabe Y no puedo trasladar población De una isla a otra En este mapa No entiendo nada No entiendo nada Lo que voy a hacer también Es esto Y dándole salida Que vendan De 100 para arriba Y licor Que vendan también De 100 para arriba Por si alguien viene aquí A negociar con nosotros Que se lo lleve ¿Vale? Este tipo de cosas Siempre son interesantes Aquí la madera igual De 100 para arriba Luego lo podemos cambiar Pero bueno Y plátanos fritos Pues también Plátanos fritos De 100 para arriba Que se Algo de pasta sacaremos ¿No? ¿El juego más que se esté produciendo? Nada Troncos no Por eso es demasiado barato Vale ¿Ha venido ya aquí? Vale Ok Suelta los ladrillos Eso Por lo menos que se construyan Un par de cañones Eso es ¿Se pueden construir todos? Sí Pasta Vale Y aquí es lo que yo no Aquí Bueno Ya veréis lo que yo no tenía Pero Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Vale Guardo partida Guardo partida Vale Voy a la pantalla de título La gente de YouTube Besito a la gente de YouTube ¿Vale? Muchas gracias por seguir apoyando el contenido Y nos vemos en el siguiente capítulo de Ano 1800 Si nos mola pues ya sabes Apoya con el likeazo y cosas cosas ¿Vale? Besito Nos vemos Chao Chao Chao